¿Cómo países como Brasil pueden mejorar su ambiente para que más empresas de tecnología nacen, crecen y se involucren mejor? Claro. Mira, en mi opinión, observando el éxito de otros países, acabo de estar en Israel, por ejemplo, que es un ejemplo de cómo se hace eso bien, yo creo, o incluso Uruguay, que está cerca. En mi opinión, hay que tener una agenda digital sólida. Sólida significa diseñada de forma participativa, que tenga iniciativas claramente definidas, que se monitoree y, sobre todo, que tenga asignados presupuestos para inversión. Hay muchos documentos lindos y bien empaquetados que no hacen nada porque no tienen los recursos financieros. Segundo, hay que generar en el país una cultura del emprendimiento. Hay que transmitir a la gente joven que crear negocios es positivo para la sociedad, que es una forma de crecer como persona, que es una forma de desarrollarse profesionalmente y que el mundo no se acaba en encontrar un trabajo en algún lugar donde me paguen un sueldo. Crear esa cultura emprendedora es fundamental. Segundo, como parte de esa estrategia hay que crear lo que se llama en el argot el ecosistema. La parte de demanda del ecosistema. Para que esa empresa progrese y crezca, esa pequeña empresa que crea un emprendedor, tiene que haber demanda en el entorno. Alguien tiene que comprar sus servicios. Ahí es donde el gobierno es importante que haga políticas fiscales que incentiven la inversión en TIC, que incentiven que las empresas adopten tecnología, compren computadoras, compren software. Políticas que alfabeticen digitalmente a la gente, que la enseñen a utilizar las nuevas tecnologías. Políticas que favorezcan la conectividad accesible, que la gente pueda pagar una factura de conexión a internet todos los meses. Ese es el ecosistema que genera la demanda, que va a permitir que surjan empresas y que progresen. El otro elemento importante, y salió aquí hoy, es el tema del branding. Que sea un poco parte de la estrategia del país. El país tiene que identificar dónde están esas empresas con potencial y ayudarlas a buscar mercados. ¿Qué hizo Uruguay hace 15 o 20 años? Creó un clúster de tecnología y ahí está hoy siendo el país número uno en exportación de software per cápita de la región. ¿Qué está haciendo Israel ahora? Tiene 500 empresas de ciberseguridad y está sacándolas por el mundo en eventos y creando una imagen del país. Entonces yo creo que esos elementos ayudarían a construir un sector TIC y a sacarlo por el mundo y a que pueda hacer negocios. En estos dos ejemplos que ha dado, ¿cree que Brasil o otro país tendría que elegir una área de especialización y trabajar para desarrollar esta área, como ha dicho de Israel, de seguridad? Por ejemplo, en Brasil podríamos hacer con los bancos porque está una industria muy desarrollada. Sí, totalmente. Yo creo que seguramente los diseñadores de política en Brasil saben más que yo en ese sentido. Pero de vuelta, analizando la experiencia internacional, los países tienden a elegir un área en el cual hay un potencial endógeno importante y conectar las TIC con esa área. Por ejemplo, ciberseguridad. Israel es el líder mundial por razones obvias, porque es ciberatacado todos los días. Uruguay tiene un sector tecnológico vinculado al sector agropecuario muy fuerte, porque Payeros es muy importante la exportación de productos agrícolas. Son, yo creo, de los primeros países del mundo donde tienen trazabilidad de la carne vacuna utilizando tecnología, por ejemplo. Entonces, sí, yo creo que hay lógica en conectar las TIC. De hecho, en el diseño de la agenda nacional TIC, hay que conectar la agenda TIC con la agenda del país. O sea, no en el etéreo, no se genera en el cielo. Hay que conectarla con cuáles son las prioridades del país sectoriales, sociales y programáticas del gobierno. Así lo hizo Colombia, por ejemplo. Y Vive Digital en Colombia tiene un mensaje muy claro de que el objetivo número uno de la agenda digital es luchar contra la pobreza, porque esa es la prioridad del país. Y el Vive Digital está un paso antes, creo, porque está como la inclusión digital de la gente que no tenía y hubo un desarrollo en este sentido muy grande en los últimos cinco años. Exactamente. Sí, exactamente. El gobierno se dio cuenta, o sea, primero estableció el presidente como prioridad luchar contra la pobreza y cualquier agenda de política del gobierno tenía que apoyar esa lucha. Segundo, hizo un muy buen estudio y un diagnóstico acerca de por qué no avanzaba la agenda digital en el país. Dieron cuenta de que las pymes no utilizaban las TIC, por ejemplo. ¿Y por qué no lo utilizaban y quedaban sorprendidos? Porque no sabían para qué servía. Básicamente la respuesta era, ¿para qué quiero yo internet? decían las pymes. Entonces, eso permitió generar una política de sensibilización, de preparación, de alfabetización, tanto de la sociedad como de las pymes, acerca de para qué sirve y para qué se puede usar la tecnología. Otro pilar en esto es el gobierno volverse digital, el government. ¿Qué ve que los países están haciendo para poner al gobierno más digital, más cercano de los ciudadanos e incluso hacer la vida de la gente un poco más fácil? Mire, la señora que habló de ser por aquí contó algunas cosas acerca de trámites concretos en línea relacionados con identificación, pasaporte, algunos trámites empresariales. Los gobiernos, en realidad, tienen una presión importante por favorecer el ambiente competitivo del país. Aquí se menciona el país en el panel Doing Business. Todos los gobiernos quieren hacer el ambiente de negocios e inversión fácil para atraer actividad económica. Para eso, saben que la ecuación es muy sencilla. Tienen que mejorar los trámites con la administración pública. Entonces, muchos de los gobiernos de la región están utilizando el objetivo de mejorar la competitividad y atraer inversión para justificar la inversión en poner en línea 100, 200, Panamá está poniendo 450 trámites en línea. Muchos de ellos relacionados con creación de empresas, registro de trabajadores, exportaciones, importaciones, ese tipo de cosas. Es un motor muy fuerte para justificar y hacer avanzar la agenda de poner servicios en línea y de gobierno electrónico. ¿Y qué necesitan los gobiernos para empezar a hacer esto? Yo creo que necesitan, lo que yo mencionaba ahí, como un líder, un campeón político, alguien que tenga capacidad de llevar un mensaje a la mesa del gabinete de ministros y del presidente. Porque las políticas en el país se diseñan por poder ejecutivo y poder legislativo. En el poder ejecutivo tienen que ir a la mesa de los gabinetes de ministros. Hace falta alguien que participe en ese gabinete que tenga un mensaje que diga señores, gran parte de lo que tienen que hacer todos los ministros alrededor de esta mesa y de la agenda del presidente va a depender de que este país adopte las nuevas tecnologías. No importa que sea salud, que sea educación, que sea comercio, que sea medio ambiente. Entonces, hagamos un esfuerzo serio de planificación y de inversión en una agenda digital para el país. O sea, yo creo que ese es el elemento fundamental, que aparezca un campeón político que pueda generar esta discusión donde se toman las máximas decisiones de política en el poder ejecutivo, que es el gabinete de ministros y oficina del presidente.